Para cambiar hay que saltar Es levantar un pie y después el otro pie así Después bajar, aterrizar Con las turbinas dando vueltas al revés Y así viajar es fácil y llevar en la mochila Libro y una foto y un papel para anotar Palabras que me hagan sentir que estás más cerca Cuando yo estoy viajando Ahora estoy viajando Para correr hay que mirar Para adelante un punto fijo y mejor No pensar después frenar Es esperar a que las cosas no se muevan de lugar Y así viajar es fácil y llevar en la mochila Libro y una foto y un papel para anotar Palabras que me hagan sentir que estás más cerca Cuando yo estoy viajando Ahora estoy viajando Ahora, ahora Ahora, ahora ¡Gracias! Gracias